Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy yo en el hoy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Es importante siempre que en el sector agropecuario estemos visionariamente atentos a las posibilidades y potencialidades que nuestro clima, nuestro posicionamiento geográfico y las características de suelo, agua y demás que existen en nuestro país sirva de base para potenciar la emergencia de cultivos. Y en este caso es precisamente la temática del día de hoy, la pitahaya, un cultivo emergente en el Ecuador. Para el efecto, tenemos el gusto de presentarles al ingeniero agrónomo Tomás Cancín Cruz. Él es un verdadero experto en esta especialidad productiva y en este producto en especial, ya que se encuentra en este momento ya exportando hacia otras partes del mundo, pitahaya desde el Ecuador. Bienvenido Tomás, gracias por hacer un tiempo en tu agitada agenda y compartir con nosotros un poco de esta vivencia. Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es bueno tener no solamente el conocimiento, sino que no existe el divorcio entre la empresa privada y la universidad o la parte académica. Claro, eso es importante decirlo. Tomás es el gerente de su propio emprendimiento, de su propia empresa, agroempresa, que se dedica a la exportación de esta interesante fruta. Y decimos, Tomás, qué importante que es que tengamos un conocimiento claro, una caracterización de esta fruta. Es importante y que nos comentes ahora al detalle. Bueno, pitahaya roja, existen algunas variedades y ecotipos. La pitahaya, de acuerdo a lo que he encontrado y a lo que he visto en campo, tiene una alta variabilidad. Incluso el otro día estaba en una hacienda que tiene más o menos unas 10 hectáreas. Muy bien. Y encontré una planta que dentro de la misma planta salen dos ramas, pero dentro de una rama salen unas brácteas sépalas más separadas y las otras unas brácteas sépalas muy tupidas. Eso indicaba una variabilidad. Estas son las brácteas sépalas, las semiojas que tiene ahí. Esto de aquí nos indica de que no tenemos que nosotros hacer una selección por plantas productivas. Sino por ramas. Sí, porque son clones realmente. Pero tenemos que nosotros tratar de manejar la planta en campo y modificar la producción con nutrición. Ahora, hay un detalle interesante para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. ¿Es un cactus la pitahaya? Claro, es un cactus. Pertenece a la familia de las cactáceas. De las cactáceas. Sí. Muy bien. A nivel de Latinoamérica, como les decía, es endémica. ¿Originario de nuestro ecosistema también podría? Sí. ¿Se ha reportado, se ha encontrado algunas? Claro. Desde México hasta donde conozco Perú, no sé si por el otro lado, hay Bolivia, se ha encontrado pitahaya nativa. Pero no siempre se llama pitahaya. Existe pitajón, pitajo, pitaya. Los nombres vulgares, la sinonimia de nombres vulgares. Pero luego también hay una dirección en cuanto a la nomenclatura científica, técnica. O sea, a cómo está taxonómicamente clasificado. Vemos ahí que prácticamente es no solo por la consistencia externa. Hoy estamos viendo la pitahaya roja, también la haya amarilla. Pero en el caso de la roja hay una variabilidad, como nos decías, de los ecotipos de pulpa blanca y de pulpa roja. Claro, pero no hasta ahí, es mucho más. Cuando conversaba con un delegado de la doctora Leia, de Brasil, de Leia de Usausa, me decía que ellos tienen allá 150 variedades de pitahaya ya clasificadas taxonómicamente. Nosotros de lo que conocemos aquí en Ecuador, conocemos tres, máximo cuatro tipos nativas. Y todas tienen una nomenclatura científica distinta. Estaría hablándose entonces de diversas especies que morfológica y anatómicamente parecen iguales. La diferenciación está al momento en que aparecen los frutos. ¿Sería así? Podría ser. Lo que pasa es que ahí habría que hacer un análisis más profundo. Ya, molecular inclusive. No solo de forma, sino ya interna, para poder determinarlo con exactitud. Quiere decir que allí hay un filón importantísimo para hacer investigación. Por ejemplo, este rato estamos viendo en nuestra pantalla la pitahaya amarilla, que entendemos que a nivel de mercados es bastante común, aunque luego existan predilecciones por la roja. Claro, pero bueno, eso ya es el consumidor. Quien manda al final es el consumidor. Claro, el contenido de azúcares parece que se diferencia. En Ecuador existen dos ecotipos de la amarilla, en la cual tenemos la variedad palora, que es más grande, tiene mayor cantidad de pulpa, mientras que los grados brics pueden ser un poco menores que la que encontramos en Pedro Vicente Maldonado. Ligeramente menores, no hablo de... Ahí, cuando hablas de palora y hablas de Pedro Vicente Maldonado, estás hablando de dos sitios, el uno en el oriente, el otro subiendo a la... Noroccidente del Pichincha, sí. Claro, en donde la radiación solar de alguna manera influye o incide con el contenido de azúcares de la fruta. Y no solo la radiación solar, la presión atmosférica es distinta. Ajá. Sí, en las condiciones de suelo, la humedad, todo eso influye mucho en la pitajaya. ¿Y es difícil cultivar estas plantas? Si uno no conoce el porqué de las cosas, sobre todo en la parte botánica, sí, es muy complicado. Ya. Porque, por ejemplo... No para de crecer, ¿no? Sí, eso. Tiene crecimiento indeterminado. Ya. Quiere decir que vamos a tener una planta de 40, 50 años y no tiene tallo. Significa que yo, para poder sembrar esta planta, necesito primero hacer una selección muy buena del simiente donde la voy a poner. Ah, ya. ¿Qué pasa? Que si yo escojo un simiente demasiado alto, yo me voy a demorar más en cosechar. Y yo estuve sacando cálculos. Imaginemos que me demoro dos segundos más en cosechar. Ya. En una hectárea son mil plantas. Y me demoro dos segundos más por planta. Al año estoy sacando prácticamente 40 horas de trabajo innecesario. Ajá. Muy interesante. Entonces, quiere decir que la poda es una práctica cultural muy rigurosa a cumplirla. Tiene que haber un programa especial de poda. Claro. Si tenemos Isidura Yora, tiene una forma de manifestación fisiológica, mientras que acá en Vía a la Costa es distinta. Claro. Por los niveles de humedad. Ajá. Quiere decir que sí implica la importancia en tanto y en cuanto nosotros tengamos el conocimiento de las zonas productoras, que es justamente la temática del siguiente bloque, al cual te invito a continuar luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la temática de la pita haya, un cultivo emergente en Ecuador con el ingeniero agrónomo Tomás Cancín Cruz. Tomás, tú que has tenido la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en este cultivo, con un excelente desempeño, inclusive tienes hasta tu propia empresa exportadora. Cuando se habla de las zonas productoras, en hace un momento decíamos que qué importante que es la conjunción de los aspectos que tienen que ver con la agroecología, el piso climático, la altitud inclusive y presión atmosférica, para que este cultivo se dé con las mejores calidades organolépticas, desde el nivel del mar hasta las estribaciones de la sierra. Nos podrías comentar, ¿cuáles son esas zonas productoras? Bueno, nosotros hemos visto cultivos al nivel del mar 14 metros de donde rompe la ola en Puna. Ah, muy bien. Y es una de las frutas más dulces que hemos probado en pitahaya roja. En esas características. Ahí quiere decir que hay importantísimo, por ejemplo, una denominación de origen, un posicionamiento geográfico, para que la fruta salida de Puna se dé con un valor añadido prácticamente inigualable. ¿Qué opinas tú? Sí, pero tiene ciertos detalles. Por ejemplo, la cáscara de la pitahaya de Puna tiende a ser más sensible. Debería hacerse un tratamiento con minerales para poder reestructurar o desarrollar una cáscara más fuerte. Y ese tratamiento con minerales también, de alguna manera, es lo que se está utilizando en el medio para que ciertos alimentos sean funcionales. Ahora, además de ser superalimentos, sean funcionales en cuanto al contenido de nutrientes. Y la pitahaya es este caso, ¿no? Claro, a nosotros nos tocó, en mi caso me tocó estudiar muchísimo, analizar mucho. Y tengo 12 años en el medio de la pitahaya y he encontrado un conjunto de minerales a los cuales les denomino dioxil. Dioxil. Sí, que es un producto que solamente se lo doy a las personas que trabajan conmigo porque no está a la venta al público. Es preparado específicamente para... O sea, podríamos decir que esa es una pitahaya calidad Tomás Cancín Cruz. Sí. O sea, podríamos decirlo así. Sí, se podría decir. Porque se da con tu bagaje de conocimientos y todo. Y eso, inclusive, ¿ya tiene certificación a nivel internacional o todavía está en proceso? No, estamos en conversaciones con Agrocalidad para hacer los estudios en fincas a través del organismo rector, que en este caso es Agrocalidad, para empezar la certificación. ¿Se comporta, entonces, la pitahaya de alguna manera a nivel del mar? Pusiste el caso de Puna. O sea, seguimos avanzando hacia la sierra. Sí. Bueno, las zonas más ideales para producir pitahaya es la zona de Manaví. Manaví. Es un sistema bosque seco tropical, digamos. Sí. Las condiciones son ideales. Se comporta mejor. Obviamente es un cactus, ¿no? Sí, pero no es que se comporta mejor, sino que el trabajo de producción es menor debido a que la incidencia de plagas y enfermedades se reduce. Ah, ya. O sea, que sí es un cultivo que, pues, si se maneja de forma inadecuada, sí nos puede reportar algún problema de plagas y de enfermedades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, tenemos la erguinia carotóbora, que es la pudrición acuosa, pero hay sectores en los que la erguinia no destruye a la planta, solo le destruye el tejido, el tejido acuoso. Pero en sectores donde el terreno es muy ácido, la incidencia de la acidez del suelo es muy importante. Muchos agricultores vamos a la finca y le digo, ¿tiene un medidor de acidez? No, no tiene ni idea. No hay una buena práctica de manejo integrado de nutrientes y peor aún, desconocimiento del análisis del suelo y su aplicabilidad en este caso. El análisis del suelo como que se ha hecho un poco más popular y aunque no tengan idea de cómo se hace, ellos solicitan. Quieren un análisis del suelo, aunque no sepan ni leerlo, pero lo solicitan. Pero la acidez del suelo va de la mano con la aparición de enfermedades como la erguinia, que con una acidez más alta podría destruir la plantación. A la erguinia puede caer y no puede pasar absolutamente nada, simplemente retiro la parte infectada. Pero si tengo en el suelo una acidez muy alta, muy fuerte, la planta se muere. Ah, caramba. ¿Pudiéramos solucionarlo entonces con una poda sanitaria, como bien lo dijiste, retirando la parte dañada? No tanto, se requiere hacer un protocolo. Es un protocolo en el cual se requiere hacer revisiones constantes de la acidez del suelo, enmiendas minerales de cal agrícola y asimismo utilizar bacterias que puedan ayudar a que se generen levaduras o micorrisas dentro del suelo para bloquear la acidez y que la planta no llegue a bloqueo mineral dentro de su follaje. Es interesante y eso entonces quiere decir que es un protocolo sistémico, que está aupado, está apoyado por diferentes acciones, con diferentes prácticas. Claro. ¿Y cómo se comporta en zonas más húmedas la pitaya? Produce mucho más, pero tiende a tener más daño por insectos. ¿Insectos como cuáles? Tenemos los coleópteros. Entre los coleópteros tenemos tres tipos de picudos que manchan la fruta, aunque no... Siempre atacan en la fruta, a las ramas, digamos así, u hojas, porque a la vez rama y hojas es un cactus, no hay tanta afectación, más es al momento que aparece la flor y el fruto, ¿no? Sí, pero no es que causan daño al fruto, simplemente lo manchan y ya manchado no es exportable y el mercado local no es muy bueno como para destinar mi producción al mercado local. Ese manejo integrado de plagas y enfermedades, en este caso de la pitaya, obviamente también es considerado pues un protocolo especial y que está dentro de unas buenas prácticas agrícolas como tales. Sí, nosotros tenemos un protocolo de desarrollo en el cual nuestra área de producción está manejada sectorizada, entonces nosotros usamos biológicos, usamos orgánicos, minerales, pero no somos de producción ecológica, no somos orgánicos, nosotros somos de producción limpia. Limpia, o sea que todavía se usa ciertos elementos químicos. En caso que nos descontrolamos con una plaga en la cual tenemos una extensión que pasa el umbral económico de daño, utilizamos una limpieza general, hacemos una limpieza general y para no causar desbalance incorporamos biológicos y otra vez viene el balance natural sin afectar el bioma. En todo caso está dentro de las medidas o los límites que los niveles de exportación o los mercados donde se va la fruta pues son permitidos. Claro, nosotros últimamente fuimos a una capacitación FISMA que la maneja Estados Unidos y casi todos los protocolos, por no decir todos, pero en su mayoría implementamos las normas FISMA para que no usen productos que después vayan a ser bloqueados a la hora de exportar. Muy interesante esa parte y justamente los mercados, tanto nacionales como internacionales, la temática del tercer y último bloque al cual te invitamos luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa especial dedicado a la pitahaya, un cultivo emergente. En el Ecuador hemos estado conversando con el ingeniero agrónomo Tomás Cancín Cruz, gerente de su propia empresa. Nos podrías hablar un poco ahora que ya entramos al tema mercados. ¿Cómo nace la empresa que has fundado y hacia qué mercado se encuentra este rato exportando? Bueno, voy de atrás hacia adelante. Estamos exportando nosotros a lo que es Canadá, Estados Unidos, China. La última vez mandamos a China antes de la revuelta en Hong Kong. Sí, sí, problema sanitario. Sí, mandamos. Ese era momentáneo, ya pasará. Como han pasado todos los problemas sanitarios anteriormente. Pero me refiero a la revuelta que hubo en Hong Kong cuando se separó de China. Entonces ahí enviamos un embarque, ese fue el último embarque que enviamos porque fue súper conflictivo. Entonces en amarilla estábamos enviando para allá porque el mercado asiático apetece mucho la amarilla. Ellos son productores. Por encima del arroz. A pesar de que le han puesto de nombre el dragon fruit. Sí, fruta dragón porque para ellos es tradicional. Y para ellos la deidad más significativa dentro de su valor moral y teológico es el dragón. Ah, muy bien. Entonces es como decir la fruta de los dioses más o menos para ellos. Muy interesante. Dentro de lo que son estos mercados existe lo que es la biopiratería. Ah, caramba. Y de aquí de Ecuador nosotros tenemos la variedad palora que no existía en ningún otro lado del mundo. Ah, muy interesante. Pero se exportaron ramas y ya están produciendo en otras partes. Pero eso tiene que ser ni más ni menos como cuando de aquí se llevaron al cacao fino y de aroma. Sí. Y lo trataron de replicar pero no es igual. Claro. Muchas personas productores o inicios de productores me dicen ¿y qué pasa con ese problema? Pues la solución es fácil. Mantengan la calidad. Porque uno se mantiene en el mercado por calidad. Porque productores de pitahaya puede haber muchos. Claro. Pero asimismo como hay muchos, puede muchos fracasar porque no mantienen una calidad tanto hacia los mercados como hacia la palatabilidad y acceso de la fruta. Interesante. Y entonces obviamente para el proceso de exportación hubo que tener pues una base que en este caso sería empresarial. Y el haber fundado la empresa precisamente para poder acceder a esas posibilidades. Claro. Al inicio lo hicimos a título personal. Lo hacía como persona natural. Como persona natural. Sí. ¿Y qué problemas había ahí en cuanto a las personas? O sea, exportar como persona natural. La verdad que no es más fácil que como empresa. No. Es prácticamente lo mismo. El detalle es que la empresa tiene ciertas normas a través del SRI y cosas que se facilitan. Claro. Pero sobre todo los procesos de calidad, de certificación, sí que lo piden. Y luego si tú persigues luego también como decíamos pues certificaciones de origen o posicionamiento geográfico, la empresa tiene más posibilidades de poderlo ayudar a acreditar que la persona como tal. Claro. Una cosa importante que debemos saber en Pitahaya es que si nosotros vamos a arrancar con una empresa, todo productor de Pitahaya puede ser exportador. No hay ningún problema en ello. Es muy fácil hacerlo. Lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que certificar, manejar modelos de calidad, protocolos y sobre todo las certificaciones tienen que ser con brecha mundial. No pueden ser brechas nacionales o latinoamericanas que no sirven. Ah. No. No son funcionales. Siempre pensando en el mercado internacional. Claro. Ya. Y bueno, y si alguno de nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan estuvieran interesados en emprender en este cultivo emergente que de hecho ha sido, como nos mencionabas, declarado superalimento a nivel internacional. Y hoy ya, a través de las buenas prácticas, un alimento funcional e inteligente con la mineralización. ¿Cómo harían para poder acceder a conversar contigo? Bueno, pueden revisar la cuenta de Instagram, CanSyncSacCorp, y pueden llamarme al número telefónico, pero solo por WhatsApp, casi no puedo recibir llamadas, pero si me escriben yo contesto inmediatamente. Claro, le pasa lo mismo que a mí. El número, por favor. 0-9-8-3-3-5-2-8-5-5. Una vez más, mucho más lento. Ya. C-0-9-8-3-3-5-2-8-5-5. La empresa se llama CanSyncCorp. No, CanSyncSacorp. CanSyncSacorp. Sí, somos la función de trabajo de Tomás CanSync, segundo a Maguayo. Ah, no estás trabajando solo, estás trabajando con segundo también. Sí, también hay otra persona involucrada que se llama Cristóbal Piyazagüel, es el gerente encargado, porque uno no puede hacerlo todo. No, obviamente, tiene que buscar un nicho de especialización. Sí, Cristóbal es nuestro agente de desarrollo global, y estamos ahorita implementando el overseas. Es decir, que vamos a abrir una oficina en Miami, y con el grupo que está trabajando conmigo, es decir, los productores que trabajan conmigo, pueden ser exportadores. Yo puedo comprar la fruta en el extranjero, y ellos pueden manejar su práctica de exportación. No necesariamente tienen que aislarse, bloquearse, o encapsularse con un exportador local. No, pueden hacerlo. Ah, o sea, que va a funcionar esa empresa como a manera de un broker, tal vez, que ayuda a articularse al resto de mercados como tal, y darle la posibilidad a las personas que emprenden a cuenta propia en este importante cultivo. Interesante, además. Claro, pero no lo veo tanto como broker, porque nosotros comercializamos directamente. Y el que trabaja con nosotros, acá manejo la parte técnica, estoy seguro de la calidad que voy a comprar afuera. Porque esa es una parte importante. Los mercados son muy celosos de la calidad, y las multas son muy altas a nivel internacional. Y en este caso, pues, el ganarse la confianza de los mercados asiáticos, de los tigres de la Asia, es tremendamente difícil. Sí. Y perderla, pues, obviamente es muy fácil. Muy bien. Bueno, interesante esto que nos estás mencionando, y bueno, el tiempo en televisión corre. Nos gustaría que mirando a tu cámara, nos dieras un mensaje final, sobre todo a los jóvenes que están indecisos por estudiar una carrera universitaria. Y en tu caso, tú que eres ingeniero grónimo, ya has tenido la oportunidad de ilustrarte, formarte y trabajar, y ahora desarrollarte en este importante rubro que es emergente en el Ecuador. Mirando a tu cámara. Bueno, a todos los jóvenes que quieran emprender y que estén deseosos, sobre todo en Pitajaya, y quieran conocimiento, me pueden escribir. Yo estoy armando un grupo de trabajo en el cual, sin costo, les puedo explicar el desarrollo de protocolos y el desarrollo de IDTC, que son normativas que están específicamente establecidas para un cultivo. En cuanto a lo que quieran estudiar, pueden estudiar lo que sea, pero háganlo con ganas. Porque si no le meten ganas, van a perder el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero agrónomo Tomás Cancín Cruz en este tema muy interesante de la Pitajaya, al cual pues le agradecemos por su tiempo. No se olviden que están abiertas las inscripciones para estudiar carreras agropecuarias en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.